Vamos a estar ocupando una aplicación del iPad que se llama Explain Everything Por favor, haga una búsqueda por esta aplicación Aquí está el icono para que lo vean y lo abren Luego de abrirlo, lo que vamos a hacer es escoger Nuevo proyecto que se encuentra aquí a mano izquierda en la pantalla Al abrir la opción de nuevo proyecto, le sale varias opciones adicionales Por el momento, vamos a crear un nuevo proyecto utilizando la opción de proyecto en blanco o Blank Project Luego, como pueden ver, hay varias opciones adicionales Para insertar documentos, contenido web o imágenes En este caso, vamos a escoger insert image, insertar imagen desde la cámara Van a tomar una foto del documento que tengo en la pantalla Una vez que tengas la foto, lo que vamos a hacer es anotarlo Bueno, ustedes ya vieron la película Hoy van a contestar las preguntas Luego lo vamos a compartir con los demás Y así se ven las opciones Usted escoge su color Color preferido O su grosor de lápiz, etc. Utilizando esta opción Y luego puede contestar las preguntas Digitando o escribiendo sus contestaciones Si usted desea guardar sus contestaciones Hay un foldercito al lado derecha inferior Con una flechita para abajo Clickeelo Y le aparece la opción de guardar